qué tal cómo están ustedes mi nombre es tulio pablo fiorentino y bueno hace muchos años ya que vivo en general rodríguez y conozco conocí a hernán cohen en el año 2009 cuando yo ingresaba al facebook cuando de alguna manera buscaba que además de vivir en general rodríguez también conocer un poco la gente el ambiente la comunidad local de general rodríguez en la que conocía muy poca gente porque nunca o casi nunca en realidad trabajé acá siempre estuve pero no no estuve presente pero nada más bueno en esos por esos años hernán empezaba a armar la posta de proyecto que ahora cumple 10 años que en aquel momento además de una página web incluía un programa de radio que se hacía por fm positiva él alguna vez me invitó a ir por pero alguna de mis actividades ustedes saben que yo me dedico oficialmente o profesionalmente a la actividad coral tuve y tengo un programa de radio ahora un podcast independiente sobre el tema me gustan también los transportes pero es la política y tengo algún podcast sobre eso bueno fui un poco como invitado primero y después me gustó me gustó ver alguien que trabajaba con mucho esfuerzo con mucha con mucha dedicación para hacer algo que era muy difícil realmente no tenía que estar siempre ahí consiguiendo sus auspiciantes yendo y viniendo trabajaba con un equipo de gente joven el galas que a los que les gustaba enseñarles algunas cosas de cómo se hacía esta actividad después y bueno me fui quedando me fui quedando y de hecho a lo último quedamos él y yo más o menos solos digamos en ese ese programa después yo también debí irme por razones de tiempo pero bueno siempre me quedó el recuerdo y ahora está la página web ya no está más el programa de radio pero está siempre el gran esfuerzo el enorme esfuerzo que hace hernán para llevar adelante este emprendimiento que además es muy útil para toda la comunidad de general rodríguez por eso creo que en este décimo aniversario hay que apoyarlo saludarlo no pude estar presente con todos ustedes allí por cuestiones laborales que me lo impidieron definitivamente pero quiero por lo menos estar presente de esta manera y saludar fervorosamente y desear que este emprendimiento siga felicidades fernán y bueno muchas gracias a todos ustedes por estar por esta la atención que han prestado este pequeño mensaje